Hoy es sábado, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer anunciarles a Roberto Romero, que nos viene a dar su conferencia de Oculus Poculus. Un aplauso, por favor. A ver, a ver, si funciona esto. ¿Sonido? ¿El sonido? Voy a volver atrás, a ver si me suponen el sonido. ¿Está listo? ¿Ya está el sonido? ¿Qué tal? ¿Bien? Dale. No, 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 no. ¡No, no, también no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te acerques! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Hijo! ¡Roberto, te voy a matar! Bueno, Roberto soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos y gracias por estar aquí en el escenario principal. Es un honor para mí que me hayan invitado a dar esta charla en Campus Party México. Bueno, me voy a presentar un poco. Soy creador de contenido por ordenador CGI, especialista en contar historias en realidad virtual. Vengo a hablaros un poco sobre realidad virtual y poner un poco en contexto la tecnología y hablaros de mi pasión, ¿vale? Dejarme un poco que os cuente cómo he llegado hasta aquí, antes de que nos metamos en materia con realidad virtual. Como os he dicho, soy especialista en la creación de contenido 3D, multimedia. Recién terminado el colegio con 14 años, comencé a estudiar por mi cuenta, en mi compu, en mi casa, con internet, puramente formándome yo solo. Y sin duda fue un punto de inflexión en mi vida el día que un amigo vino a mi casa con un disquete, con un programa para hacer 3D. Y aquello me fascinó un montón. Yo ya hacía algo de diseño y algunas cosas que había podido practicar por mi cuenta. Pero bueno, ser autodidacta en ese momento era bastante fácil si tenías internet. Había mucho material, muchos foros, el IRC, que creo que muchos lo conocíais. Y esto me llevó a un primer contacto con la realidad virtual, el VRML. VRML era un formato para crear contenido 3D para web interactivo. Bueno, en aquel entonces era el año 98, ¿vale? Imaginaros la potencia de cómputo de los ordenadores, era muy baja, ¿no? Pero bueno, era un lenguaje que te permitía crear contenido en internet y compartirlo con la gente, ¿no? Después seguí mi camino como especialista en 3D, VFX, para publicidad sobre todo, visualización 3D. Y los últimos 5 años de mi vida los he pasado acá, en Campus Party, como director del área multimedia en todas las campus de los países que se hacen. Lo cual, pues, me ha llevado un poco a estar en esta situación, ¿no? En 2013 hicimos una campus en Londres, 2013 fue cuando salieron las primeras kits de desarrollo de Oculus, fue la primera vez que lo probé. Ahí está la foto. Y, bueno, ese día pasó otra cosa, aparte de que probé las Oculus, que es que fui a una obra de teatro, una obra de teatro interactivo. ¿Alguien ha visto teatro interactivo? ¿Sabe de lo que va? ¿No? El teatro interactivo, bueno, en este caso, en específico, llegabas a una especie de estudio con varias plantas, te ponían una máscara blanca, todos los espectadores íbamos con máscara blanca y teníamos el poder de movernos por donde queríamos. Era alucinante porque te permitía indagar más en los personajes. De repente te soltaban en una plaza, empezaban a contarte una historia, tú te podías mover y de repente escuchas un grito, te vas a otra habitación y está sucediendo otra historia. Y luego había otra, tercera historia paralela, había tres historias con un principio, un final y tú te podías mover donde querías. Podías ir a una habitación, coger un diario de un protagonista, leerlo, eso era como tener todo un universo de contenido transmedia dentro del propio contenido, ¿no? Era muy enriquecedor, era como una aventura gráfica de ordenador, básicamente. Bueno, os acordáis de los libros de Elige tu propia historia, ¿no? Era más o menos eso. Tú podías elegir dónde ir, al final te sentabas con un amigo a tono de una cerveza que te había acompañado y cada uno había visto una película distinta, era muy chulo. Entonces yo pensé, Oculus, esto del teatro interactivo, hostia, el cine del futuro. Lo primero que me vino a la cabeza fue mezclar las dos cosas, ¿no? Tengo que hacer algo con todo esto. Bueno, después, a ver si pasa. Gracias. Vale, durante los siguientes años hasta hoy he estado prototipando en mi ratón libre de C2013 y en 2014 una marca comercial me pidió que preparara la primera experiencia en realidad virtual ya completa y seria que he hecho. Fue algo muy natural porque yo llevaba tiempo prototipando, en contacto con gente, iba a ferias, enseñaba y contaba un poco de qué iba esto, ¿no? De la red virtual. Lo que hice fue una montaña rusa para una feria internacional de turismo. Bueno, dejadme que os presente a mi socio, mi socio Nicolás Alcalá. No ha podido venir hoy, pero le habría encantado estar aquí. Ahora os explico por qué no ha venido. Nico es director de cine. A lo mejor conocéis su último gran proyecto que es El Cosmonauta, la primera película financiada por Crowfounding en España. No solamente es una película, es un universo transmedia donde hay una serie de cortometrajes que explican bien la película, hay un CD, un libro. Hicieron una ficción en Facebook con personajes de la película. Y bueno, es caso de estudio en universidades. Después de que él acabara su proyecto, a mí me encargarán este proyecto de montaña rusa en realidad virtual para esta marca. Nos juntamos y decidimos planear qué íbamos a hacer con foco en realidad virtual. Dijimos, bueno, nos apetece contar historias. Venimos del mundo del cine, de los efectos digitales. Y además, cuando terminamos de darle forma al proyecto, Nico hizo un vídeo y lo presentó a Singularity University, que es la universidad de NASA y Google. Y ahora él está allí disfrutando de una beca de 10 semanas donde está aprendiendo de los mejores cracks del mundo que están en el ballet. Esto ha sido una suerte que nos ha sucedido, que le ha sucedido también. Nos está acelerando muchísimo la compañía. Y bueno, la Singularity University, ¿la conocéis? Es una universidad que tiene proyectos para cambiar la vida de millones de personas. Y nada, sobre todo en el tema de agua, alimentación, alimentos, sostenibilidad y todos estos temas que van a ser clave en el futuro en los próximos 20 años. Bueno, y así es como fundamos la compañía Future Lighthouse. Os voy a poner ahora en contexto un poquito de historia del cine. Al principio, muy al principio, hace más de 100 años, la primera peli, que fue de los hermanos Lumière, se proyectó en un café. Venía un tren y cuando la gente vio venir el tren, ¿qué hizo? Salió corriendo de la cafetería, porque se asustaron, creía que el tren iba a atravesar la pantalla y les iba a atropellar. Entonces, de repente, la mayoría de la gente que estaba en ese café salió fuera. Fue impactante. Imaginaros que nunca hubierais visto nada de cine. ¿Vale? Es imposible que os lo imaginéis de verdad, porque desde que habéis nacido hay cine. Estáis viendo todo el rato películas, cine... No estábamos muy acostumbrados a esto. Realmente, también os quería hablar un poco de los primeros efectos digitales. Eran muy artesanos. ¿Os acordáis el otro día de la ponencia de Jack King, que os enseñaba cómo hacía los vines? Era una forma muy artesana, ¿no? Al principio, y aprovechando un poco la temática de este año de campus, que está súper bonita, de la Tierra a la Luna, he elegido el vídeo de la Tierra a la Luna para enseñaros cómo eran aquellos efectos. Era tirando mucho de efecto artesano, parando la cámara, volviendo a ponerla. Y esto era una revolución. La gente que lo veía flipada decía, ¡guau! Pedazo de efectos digitales. Sin embargo, hoy en día, estamos buscando cómo volver a impactar, siempre. Y los VFX de hoy son impactantes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver grandes IPs, con grandes superproducciones, muchísimo dinero en efectos digitales, con efectos súper creíbles, ¿no? De repente, llegamos al cine y nos parece que esos mundos, en realidad, pueden existir en otros sitios. El problema de todo esto es que lo estamos disfrutando en una pantalla plana. Vale. Justo lo que vengo a contaros hoy es que el futuro ha llegado. Ya no tenemos que disfrutar esos contenidos en una pantalla plana. Podemos crear esos universos fantásticos y podemos vivirlos desde dentro, desde dentro de los mundos de ficción. ¿Os podéis imaginar en una película, por ejemplo, de guerra, dentro del helicóptero, con los casquillos de vara pasando, explosiones? Brutal, ¿no? ¿Os podéis imaginar cómo podemos hacer una clase súper divertida enseñando a los niños, por ejemplo, cómo se conquistó el Reichstag? Pero diciéndoles, no, toma, conquístalo tú. Vive esta aventura, vive esta experiencia. Es una experiencia histórica, ¿no? Al final, eso, para un niño, para una clase, se le va a quedar en la mente para siempre. Imaginaros una experiencia donde estamos dentro del cuerpo humano, viendo cómo se crea la vida. Bonito, ¿verdad? Desde dentro, siendo los protagonistas de la experiencia. O siendo el protagonista de unas olimpiadas, teniendo decenas de miles de personas aclamando vuestro nombre a vuestro alrededor. ¿Vale? Contamos historias esféricas y la clave es la presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia es cuando tu cerebro hace clic y ya no estás aquí, estás en otro sitio, te has teletransportado. Es brutal. Esto se consigue en los cascos con una tecnología de tracking que te reproduce el movimiento de tu cabeza sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de latencia, ¿no? Y, bueno, combinado con las pantallas de alta resolución, con la potencia de cómputo que tenemos hoy en día, pues, estamos consiguiendo que la tecnología por fin funcione. Pero la tecnología es solamente eso, tecnología. No nos vale de nada si no nos centramos y ponemos foco en lo realmente importante que es crear contenido. Crear contenido alucinante. Contenido que impacte, que perdure en el tiempo. Todos vosotros seguro que habéis visto alguna de estas series, seguro que os caen muy bien algunos de esos personajes, que en realidad son actores, pero os caen bien los personajes que interpretan, que son los que unos guionistas han creado. Y vosotros a través de la pantalla empatizáis con ellos. Hay un poder, ¿no?, en las historias. El poder de empatizar con la gente, con personajes ficticios, el querer ser ellos, el querer poder vivir una aventura a su lado. Hasta ahora nos teníamos que conformar con imaginar y ahora lo podemos vivir. La realidad virtual es un medio, no es un periférico, no es el hardware que te pones, ¿vale? Es lo que está más allá, es lo que estás viviendo. Es un nuevo lenguaje. El lenguaje en el que podemos contar historias inmersivas. Y tenemos además nuevas herramientas que no tienen... O sea, son una evolución, ¿no?, de las herramientas del cine clásico. Y imaginaros que vosotros estáis siendo el espectador, pero en realidad el espectador ahora es el protagonista. Entonces, pues hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El sonido, cómo llevar la atención del espectador hacia el punto que queremos. Tenemos que contar las historias en realidad virtual porque es una tecnología que genera un gran impacto, es muy inmersiva. Tú cuando te pones las gafas de repente dices, ¡ostras! ¿Qué está pasando? También depende mucho de la experiencia, obviamente. Pero amplifica las emociones. Todo lo que está pasando dentro del mundo de realidad virtual te sobrecoge. Más aún que si lo estuvieras viendo en una pantalla plana, que si lo estuvieras viendo en otro tipo de dispositivo. Es un dispositivo inmersivo en el que te sumerges de verdad. Y es una máquina, como decía, definitiva de empatía. Estás viviendo junto a los personajes que estás creando. Estás reproduciendo emociones, enlaces con estas personas. Y estás profundizando también en estos personajes, ¿no? Y en saber cómo son, te estás interesando por ellos, etc. Bueno, la experiencia también es social. Podemos meter a varias personas dentro del mismo mundo virtual. No necesariamente tenéis que vivir la experiencia solos. Esto no va a decolocarte un casco en el arte del mundo y ser el tipo raro, ¿no? Que juega juegos en realidad virtual en su casa y no socializa. Podemos meter a gente viviendo, por ejemplo, un cortometraje en el que estamos en una aventura. Imaginaros, y hay que de repente tomar una decisión. Estamos en una cueva y tenemos que elegir izquierda, derecha. Somos tres personas y dos votan a la derecha y una a la izquierda. Pues no vamos a la derecha. La historia se modifica dependiendo de las decisiones que tomamos. Es una nueva forma de contarlo, ¿no? Y de hacerlo social. Y es para todo el mundo. No solamente para personas jóvenes, sino que personas mayores también lo pueden vivir. Es decir, el que generemos esta sensación de presencia hace que cualquier persona de forma natural entienda cómo funciona, ¿no? Vale. Os voy a hablar de qué tipo de contenido ahora podemos crear. Lo normal que habréis visto es el vídeo esférico. Se crea con varias cámaras en un rig que va cosido y genera una imagen esférica alrededor tuya puramente de vídeo. ¿Vale? Esto no es nuevo. Se viene haciendo desde hace muchos años. Hay una empresa holandesa que se llama Yellow Bear, que son pioneros en vídeo esférico, además, por streaming. Y tienen prototipo de esto desde 2009, 2008. Entonces, es algo que ahora mismo empieza a tener también más sentido porque podemos estar en el centro de ese vídeo y podemos, además, hacerlo interactivo. Ir hacia un lado, hacia otro. Esto es un frame de una película desenrollado. Imaginaros que el vídeo está esférico y lo desenrollamos. Lo veríamos así, más o menos. Es una película de The Mill que podéis descargar desde vuestros teléfonos Android en una aplicación que se llama Spotlight. También podemos crear contenido puramente virtual. Esto es lo que hice con la montaña rusa que os decía, para la feria de turismo. Se desarrolla como si fueran videojuegos, ¿vale? Más o menos. O también podemos desarrollar contenido 3R pre-renderizado. Realmente, yo creo que todo va más por el tiempo real. La potencia de los ordenadores ahora mismo es brutal. Si os fijáis en motores de render tipo Unreal Engine, están sacando demos técnicas que parecen puros renders. Ya no hace falta eso de estar días y semanas y meses renderizando, ¿no? Ahora mismo la potencia cada vez de los ordenadores es mayor y podemos hacer cosas en tiempo real muy chulas. Esto también es un punto a favor para la interactividad. Gracias a que los gráficos se generan en tiempo real, tú te puedes mover por el escenario, puedes interactuar con una cosa, con otra. Y esto nos da un poquito de perspectiva a la hora de poder diseñar estas aplicaciones. Bueno, lo fuerte también es unir los dos mundos, ¿no? Crear contenido virtual y contenido real. Por ejemplo, podemos grabar personas en Chroma e integrarlas dentro de escenarios digitales. ¿Os suena, no? Todas las películas de Hollywood se hacen así. Sí, la mayoría de pelis tipo El Señor de los Anillos, Star Wars, tienen muchísimo contenido de este tipo, ¿no? Están en un estudio, en un croma verde o azul, les están grabando y les están integrando en sitios que no existen. Al final es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora os voy a pasar un vídeo de lo que os estaba contando de The Mill con Google Adopt, que es la parte de Google que desarrolla estas tecnologías un poco a la vanguardia de la grabación de contenido esférico. Y es muy divertido verlo. Este es el rig que os hablaba. Este, por ejemplo, es un rig de Red Dragon. En el que cada cámara tiene un ángulo de 180 grados. Cada uno de esos ángulos produce una imagen que se cose. Las partes que están en las intersecciones nos sirven para hacer ese cosido y para darnos esta sensación de contenido esférico, ¿verdad? Parte del contenido es real, parte del contenido es virtual, que se integra, ¿no? Ahora lo vais a ver en la siguiente imagen. Le he pasado dos veces para que pudierais ver bien los pases y ver que es digital. En realidad todo este corto está producido dentro de un estudio. ¿Veis? No hay ningún exterior. Cuando lo veáis es un plano de secuencia todo. Ahora tiene mucho sentido el plano de secuencia y el usarlo. Bueno, ya no estamos en la misma narrativa de ritmos, en la misma forma de crear cine, ¿no? Bueno, la verdad es que merece la pena verlo, merece la pena que lo descarguéis. No hace falta que tengáis una gafa de realidad virtual, simplemente con el móvil podéis ver el entorno utilizando los acelerómetros. Vale, vamos a hablar ahora mismo de cómo vamos a cambiar la narrativa del cine tradicional y vamos a ver cuáles son un poquito las tres claves que yo creo. La cámara desaparece, lo que os venía contando antes. Ahora vosotros sois la cámara, sois los espectadores. Estáis en el medio de la acción, sois los protagonistas o sois el narrador uniciente. Vale, el caso es que estáis en mitad de la escena. Yo como director ya no puedo hacer un plano al dire de foto. Venga, encuádrame esto. No, ahora lo que tengo que hacer es llamar la atención de la gente. Si estoy produciendo contenido en realidad virtual esférico, necesito que vosotros como espectadores miréis a donde yo quiero. Para esto tenemos el foco de atención. ¿Vale? El foco de atención en un entorno esférico obviamente no es igual que el foco de atención en cine clásico. Tenemos varios focos de atención. El primario, que es donde tú comienzas la experiencia. La experiencia comienza en un punto y ese punto tiene que ser una referencia que te explique un poco cómo, dónde estás y qué está pasando para que te ponga en situación. Luego tenemos otra zona de foco que puede ser secundaria, terciaria, etc. Puede haber todas las que queramos. Es como en el mundo real. Ahora mismo yo estoy mirando para allá, pero seguro que detrás de mí está pasando algo. Si quiero que eso me llame la atención, ¿qué puedo utilizar? Por ejemplo, el sonido. Si hubiera una explosión detrás mía, me daría la vuelta y miraría. O por ejemplo, si el cámara va pasando para allá, yo le voy siguiendo la mirada y me va llevando a otra acción que está sucediendo en otro punto foco de atención. Esto es súper importante comprenderlo para comprender cómo cambia la narrativa y empezar a investigar nuevas herramientas de cómo contar historias. Y también súper importante es la interacción y el diseño de interfaz de usuario. Daros cuenta de que ahora estamos en un entorno esférico y que además es interactivo. Necesitamos tener botones, necesitamos tener interfaces, no solamente dentro del mundo virtual, sino también fuera de interfaces de hardware. Ahora mismo hay un montón de dispositivos en laboratorio que se están creando. Esto es Morpheus, que ahora voy a hablar de él. Tiene los mandos Move de PlayStation que sirven para interactuar con el mundo, para verte las manos, agarrar objetos. Interfaces de voz. La voz es muy importante aquí porque además tienes un casco, no puedes teclear mientras que estás con el casco. Necesitas interfaces naturales de tocar o de hablar. Entonces la voz cobra un especial protagonismo a la hora de interactuar con la experiencia. Hay una empresa española, por ejemplo, que también está fabricando estos guantes hápticos, Globe One. Los guantes hápticos lo que hacen es reproducir los elementos externos, como puede ser la lluvia, como puede ser el tacto de un pétalo que estés arrancando. Vale solamente con el guante. La sensación es muy, muy buena. Y bueno, llegamos a las nuevas pantallas. Estos son los cascos que seguramente estáis viendo en los blogs o que estáis viendo por internet o que estáis viendo por aquí. Hay escuelas además aquí en México que he visto que están muy puestas en la creación de contenido de realidad virtual. Os voy a contar un poquito que las grandes tecnológicas han invertido una fortuna. Más de 3 billones de dólares en crear hardware. Esto tiene que significar algo, ¿no? Por algo lo habrán hecho. Esta gente no se gasta el dinero solamente por experimentar. Si se gasta el dinero es porque saben que la tecnología ya está madura y que va a crear un mercado potente, ¿no? Por un lado, los pioneros ya sabéis que son Oculus Rift, son los que hicieron el crowdfunding, los que sacaron un modelo hace casi 3 años, en 2013. Y bueno, a la par están la gente de Valve con su HTC Revive. Son más o menos modelos similares, gama alta, van conectados a un compu. Tienen una potencia, obviamente, de proceso muy grande de un compu respecto a un móvil. Y es el próximo estándar ahora mismo de consumo. Además, tanto HTC como Oculus han sacado ya su propio hardware, igual que el Move de PlayStation, ¿no? Para poder interactuar con el entorno. Ver las manos, poder coger objetos, etc. Es bastante importante tener este feedback, ¿no? Para empezar. A ver. Valve lo que tiene es un sistema de posicionamiento en sala. Te pone un par de faros que te capturan la posición dentro de una sala y tú te puedes mover dentro de una área delimitada, como si fuera este círculo, ¿no? Dentro de la experiencia. Veremos a ver cómo lo integramos los desarrolladores con las experiencias. Bueno. Cardboard seguramente lo conoceréis. Lleva ya un par de años desde hace dos Google I.O. En este Google I.O. presentaron la versión 2.0 que es mucho más cómoda, tiene lente más grande, la experiencia es mucho mejor. Es una barrera de entrada muy baja. Ahora mismo hay muchos Cardboard en un montón de tiendas online, sobre todo de China. Tenéis que tener cuidado porque la experiencia con Cardboard, si el Cardboard no está bien hecho, es muy mala. Puede ser una experiencia bastante buena si el Cardboard tiene calidad. Google en su página de Google Cardboard recomienda a algunos fabricantes que están entre los 15 y los 20 dólares por dispositivo. Es un precio bastante económico. Sin embargo, si buscáis en web de China los encontráis por 2 dólares. Lo de 2 dólares hay que desconfiar un poquito. Sí que es verdad que si producimos para una marca en volumen Cardboard, sí nos pueden salir muy, muy económicos, ¿vale? Pero obviamente para volúmenes muy grandes, de muchísimas unidades. Lo bueno es que es compatible con todos los smartphones. Todos tenéis un smartphone y todos tenéis la posibilidad de disfrutar de realidad virtual con un pedazo de cartón y dos lentes. Y esto es maravilloso porque no hay que esperar a que salgan a la venta los cascos, ¿no? Sí que tenemos algunas a la venta como el Samsung Gear VR. Samsung Gear VR nace de una asociación entre Oculus y Samsung. Utiliza la tecnología de captura del movimiento de la cabeza de Oculus y utiliza los móviles de Samsung, Samsung Note 4 y S6, como pantalla y como unidad de proceso, ¿no? De cómputo. Es una experiencia muy buena, las gafas son muy cómodas, se encajan muy bien en la cabeza y los móviles actuales tienen bastante potencia como para crear mundos y experiencias muy buenas, ¿no? Y bueno, lo que os decía, Sony Morpheus es la apuesta de Sony para PlayStation 4. Se va a vender, bueno, este y todos los dispositivos de los que os he hablado que no están ahora mismo en el mercado, se van a vender durante 2016. En realidad, Sony Morpheus tiene la misma característica más o menos que Oculus y que HTC Revive. Y bueno, lo único que a lo mejor le pesará con el tiempo sea la potencia de PlayStation 4, que dentro de unos años, comparado con un ordenador de última generación, pues ya sabemos cómo va el mundo de las consolas versus los ordenadores, ¿verdad? Bien, muchos analistas hablan del mercado de contenidos. Lo cifran en tres años en más de 8 billones de dólares. Esto solamente indica una cosa, no indica que va a haber un mercado con mucho dinero, indica que esto va muy rápido. En tres años, generar un mercado de contenidos tan grande no sucedió con la tecnología móvil, está sucediendo con esta tecnología porque va muy rápido, va muy rápido. Lo primero que va a suceder es que la industria del videojuego el año que viene va a tener un montón de cascos de realidad virtual. Los chicos van a querer jugar en realidad virtual porque la sensación es brutal. Y, bueno, una pregunta, ¿quién ha probado alguna vez algo de realidad virtual? ¡Guau! ¡Qué de gente! Vale, ¿quién no ha probado ninguna vez nada de realidad virtual? ¡Chache! Bueno, pues, los que no habéis probado nunca, si podéis localizarme entre hoy y mañana, antes de que me vaya, os hago la demo para que entendáis de qué estoy hablando, porque si no habéis probado nada, es muy complicado entender todo esto del mundo esférico y de la narrativa, ¿no? Bueno, los modelos de distribución de las aplicaciones de realidad virtual vienen siendo muy parecidos de momento a las apps, ¿no? Modelo Marketplace, modelo Free, Freemium, compras dentro de la aplicación, modelo de suscripción, depende de qué tipo de contenido vayamos a hacer. Nosotros somos un estudio de contenido para realidad virtual que nos estamos centrando más en ficción. Estamos pensando en cómo será el modelo de distribución de este contenido probablemente seriado o probablemente de cortometraje dentro de estos mercados. No sabemos si serán por suscripción, tu emperada de 10 episodios, te pago una suscripción, ves los 10 episodios y si me compras sueltos, pues son un poquito más caros, ¿no? No sabemos lo que va a funcionar. Ahora mismo estamos investigando esto, ¿no? Imaginaros un modelo un poquito más avanzado en el que hay un mundo, ¿vale? genérico de realidad virtual donde vosotros entráis, os ponéis el casco o lo que es con vuestro usuario, tenéis vuestro propio avatar que no tiene por qué ser como vosotros puede ser como los de cualquier juego online os vais de compras al Zara o a cualquier tienda a partir de ahí recibís el pedido en casa lo vais a recoger a la tienda pero cuando salís de la tienda, todavía en el mundo virtual os vais a una calle que está al lado entráis por la puerta y estáis con vuestros colegas en un concierto, en un descampado enorme con un escenario brutal y estáis viendo a vuestro artista favorito. Cuando termine el concierto, en el parking que hay imaginario en el mundo virtual tenéis vuestra nave, la que montáis a vuestros colegas y os vais al planeta del Warcraft a echaros una partida. Mola, ¿no? ¿De qué va esto como modelo de distribución? ¿Por qué lo pongo de ejemplo? En el Zara hay una dependienta que estamos contratando estamos generando empleo, estamos generando una economía una moneda, estamos generando un modelo de negocio súper ambicioso. Yo creo que todo esto está por llegar se está desarrollando si alguien nos lo cuenta hace tres años decís, ya eso, ciencia ficción, 20, 30 años, ¿no? Pero si lo veis ahora mismo es ya casi. ¿Alguien ha reído Ready Player One? Pues al resto os lo recomiendo fervientísimamente que lo leáis. Es un libro de finción de Ernest Cline están haciendo una película, Steven Spielberg con Warner Brothers os recomiendo que leáis el libro antes por lo que pueda pasar con la película que nunca se sabe con estas adaptaciones es una novela que habla sobre realidad virtual y sobre un mundo un poco distópico en el futuro pero que realmente ahora mismo no dista mucho de algo que se pueda lograr con la tecnología que hay actualmente. Y lo que os hablaba es una barrera de entrada muy baja cualquiera de los que estáis aquí podéis tener vuestra primera experiencia la mayoría ya la habéis tenido así que me imagino que muchos tendréis cardboard o habéis podido acceder a ello o habréis estado probando en los distintos stands esta campus, las gafas. Me gusta mucho utilizar esta palabra disruptor de industrias estamos hablando todo el rato del ocio pero al principio también he hablado un poco de educación las posibilidades que tienen educación en salud o en simulación en entrenamiento de personas en un montón de áreas es brutal todo lo que se puede hacer en el mundo real se puede hacer en el mundo virtual imaginaros hacer tratamiento para fobias hay una empresa en Barcelona especializada en esto otra en Argentina también hay un montón de empresas que no están haciendo temas de ocio puro sino que se están centrando en otros mercados la potencia de esto de formar gente de educar niños de hacer que esto tenga una utilidad más allá del ocio es brutal esto va a cambiar el paradigma de muchísimos sectores en los próximos años va a ser fascinante imaginaros la prensa corresponsales de guerra que pueden llevar una cámara colocada en el casco por ejemplo para que luego después cada uno revivamos la realidad no lo que ellos nos cuentan no, no, no la realidad de lo que está pasando ahí a través de sus ojos lo mismo que están viendo ellos incluso ellos lo pueden utilizar para volver a verlo por si han perdido algún detalle de detrás de los lados lo que sea para volver a redactar esa noticia y que realmente sea sea más fidedigna más verídica y bueno básicamente esto es un Big Bang no he hecho nada más que comenzar en tres años tendremos un mercado super maduro creo el próximo año va a ser espectacular todo el movimiento que va a haber y todos tenemos un poco que decir algo en el mundo virtual cada uno está dedicado seguramente a un sector y seguramente que durante la conferencia habéis pensado ostras y yo puedo aplicar esto de la raya virtual para X si se puede aplicar y seguramente será muy útil para cualquier cosa solamente tenemos que plantearnos como puede ser de ayuda no pensar en la tecnología por la tecnología sino pensar en como ese contenido se puede adaptar para que realmente sea útil y bueno para terminar deciros eso que yo creo que esta es nuestra versión 1.0 de Matrix la estamos construyendo desde hace unos años sigámosla construyendo juntos y nada más muchas gracias ¿Preguntas a alguien? ¿Preguntas a alguien? Por allí. Ahí va. Hola. Muchas gracias, primero que nada, por la plática. Muy interesante. Yo encuentro todo esto de la realidad aumentada como, wow, estamos entrando a una etapa distinta. Mi pregunta va relacionada en cuanto a las distintas tecnologías. Por ejemplo, estábamos hablando de que tanto podíamos tener el Gear de Samsung, como el Oculus Rift o un Cardbox. Pero, ¿realmente qué perdemos? O sea, sabemos que en el Oculus Rift podemos tener, por ejemplo, distintos sensores, como el acelerómetro, magnetómetro y otras cosas que nos indican un poco más fino el Head Tracking. No sé si realmente la pérdida sea demasiado tratando de economizar, porque a veces cuando hacemos realidad aumentada buscamos que sea más fino. Y no sé si puedas aplicarlo con alternativas más baratas o realmente necesitas invertir un poco más. Sí, es un poco lo que ha hablado de la experiencia con Cardboard, que hay que tener cuidado con esto de economizar y no tener un buen hardware para vivir una buena experiencia. Sí que es verdad que en realidad aumentada además tenemos el tema del hardware, con el tema del traqueo, con las cámaras y tal, en la que necesitamos que sea más potentes. En realidad virtual pasa un poco lo mismo, hay ahora mismo muchas malas experiencias de VR, hay también ahora mismo, gracias a la comunidad que está desarrollando constantemente, bastante buenas, cada vez más. Pero hay que invertir obviamente en hardware, no podemos hacer una experiencia con un iPhone 3 o un iPhone 4, necesitamos un hardware de nueva generación. Obviamente estamos trabajando con contenido que demanda potencia de cómputo y necesitamos los smartphones modernos. Yo creo que con el smartphone de hasta hace dos años estamos funcionando bien para aplicaciones móviles, tampoco hace falta ahora mismo que lo que estamos desarrollando sea realista. Por ejemplo, si os acordáis Pixar, la primera peli fue Toy Story en la que no tenía ni pelo ni efectos muy grandes, simplemente se centraron en contar la historia. También hay que tener foco en eso, en centrarse en lo realmente importante que es ahora mismo contar historias y un poco dejar para, según vaya pasando el tiempo, el invertir en este hardware y esperar un poco a que la potencia de cómputo sea mayor para llegar a ese realismo. Gracias. Querido viejo, te admiro mucho. Roberto, muchos años fue campucero, de los viejos campuceros, de los primigenios. Y él muchos años estuvo aquí tras bambalinas creando la plataforma de video de Campus Party y ahora es un emprendedor exitosísimo en este ramo innovador. Nada más decirte que te quiero, viejo. Gracias, Raúl. Está en mi 32ª Campus, 32, solo llevo. Roberto, estuvo muy buena tu conferencia. Gracias. Y dos cosas, hablabas de que esto puede revolucionar la educación, sobre cómo los niños pueden revivir momentos históricos y que les quede más grabado en su mente o que les deje un mejor mensaje que como le están haciendo ahorita con los libros de texto. ¿Cuál es un proyecto que ya se haya llevado a las masas o que se esté llevando a las masas en tema de educación, con realidad virtual o realidad aumentada, las dos? Y segundo, ¿me puedes repetir el nombre del libro que dijiste? Sí, el nombre del libro es Ready Player One, de Ernest Klein. Y sobre los proyectos que hay ahora mismo en educación, realmente no conozco grandes proyectos, conozco personas que están trabajando en proyectos, por ejemplo, en realidad aumentada hay un estudio en España, en La Rioja, que es Creativity, de un amigo que se llama Jorge López Benito. Ellos son pioneros en la creación de contenido para educación en realidad aumentada y hacen cosas muy buenas para ciencia, para salud en entornos educativos, es muy potente. Sé que Google está apoyando mucho con el Carboard, todo lo que es llevar a clases Carboard ya con dispositivos smartphone preparados para dar clases en educación y hay varias empresas en el sector que estamos ahora mismo tras la pista de ellos, que están creando algunas aplicaciones. No realmente ahora veo ningún proyecto grande de verdad que esté cogiendo algún gobierno o algún sector de la escuela privada y lo esté implementando, pero sin duda está llegando. Gracias. Hola. Primero que nada, me gustó mucho tu conferencia. Gracias. Mencionabas los avances que está teniendo ahorita esta tecnología. Por ejemplo, los guantes yo no sabía que ya te estaban ayudando con la experiencia del tacto. ¿Cuál crees tú que es el siguiente paso que la tecnología de realidad aumentada va a adoptar? ¿En cuanto a interfaces, dices? En cuanto a la experiencia del usuario. En cuanto a la experiencia del usuario, yo creo que son los estímulos externos. Estamos hablando de que cuando estás en un mundo virtual necesitas que tu cuerpo real sienta el viento, el calor, los olores, el tacto, pero no solamente las manos como el guante Glove One que os enseñaba de los chicos españoles, sino que también trajes completos que nos hagan sentir esto. Si nos abrazan, si estamos tocando algo, si estamos tumbados de pie, si nos estamos mojando, todo esto ayudará a que la experiencia de realidad virtual sea mucho más inmersiva y mucho más realista. Estoy convencido de que llegará porque están en el laboratorio todos estos prototipos y irán saliendo al mercado. El problema, como siempre, será el proceso hasta que se adapten a un precio que sea compatible con la economía de todos. Bueno, estoy viendo que todavía está muy, muy empañada la tecnología, las interfaces que yo he experimentado se ven muy, muy mal todavía. Sé que hay muchísimo trabajo por delante en este aspecto. Cuando controlas o tú estás contando una historia, ¿cómo controlas el camino que debe de...? Porque puedes controlar, yo pienso, tres o cuatro caminos, pero siempre hay quien busque un cuarto que no le va a llegar a ningún lado. ¿Cómo vas a evitar una situación como tal contando una historia real? ¿Contando una historia real te refieres a una historia grabada con video esférico o una historia producida en contenido por ordenador? ¿Con video esférico o ya con contenido controlado que tú estés creando digitalmente, por ejemplo? Sí, si estás contando una historia en video esférico estás un poco limitado, ¿no? Porque el espectador no se puede mover del punto donde está grabando la cámara. O va con la cámara moviéndose, igual que, por ejemplo, el corto que habéis visto, que os he puesto un trozo del making of. Ellos tienen el rig de cámara sobre una grúa tipo spider cam que lo va moviendo por dentro de ese escenario. Tú, como espectador, simplemente vas siguiendo la cámara y tienes la posibilidad de mirar hacia todos los lados y suceden cosas que te llaman la atención y hacen que mires hacia un lado, hacia el otro. El sonido está posicionado en 3D, sonido binaural, esto es súper importante, ¿no? Es una de las herramientas más potentes que tenemos. Creemos que el sonido ahora mismo es el 51% de una experiencia porque es el que más te ayuda a posicionar lo que está pasando. Interfaces, lo que está por llegar. ¿Quién sabe? Gracias. Tú, con tu experiencia como creador de contenido, ¿cuáles serían los tips que nos podrías dar para mejorar la experiencia, para explotar la realidad virtual? Vale. Bueno, nosotros también estamos investigando ahora muchísimo, ¿no? Obviamente esto va de fallo y error y nosotros somos mucho del aprender haciendo, ¿no? Y a lo largo del camino. Lo que sí que venimos viendo en las experiencias que estamos creando y que estamos viviendo de otros estudios que están haciendo es que el ritmo no puede ser igual que el ritmo que hay en el cine tradicional. Tienes que dejar al espectador que pueda investigar. Estás ofreciéndole un mundo mucho más rico, rico de detalles, rico de cosas que pueda hacer. Hay que dejarle que lo haga porque de repente no puedes forzar a que siempre esté mirando donde tú quieras. Tienes que dejar esos pequeños fragmentos de tiempo, por ejemplo, para que ellos puedan investigar si quieren otra cosa o lo que decía antes, ¿no?, del diario. Para que alguien pueda coger un libro que está encima de la mesa o unos papeles o fijarse en un cuadro por ver un detalle. Oye, todo eso que enriquece ese universo transmedia que antes estaba alrededor de la experiencia, ahora está dentro. Lo puedes meter dentro y tienes que dejar que el usuario lo explore. Eso es una de las cosas. La otra es lo que decía antes del foco, lo importante, en contar la historia más que en pretender que ahora mismo en el momento de la historia en el que estamos sea muy realista o técnicamente haga cosas que son muy complicadas. Entonces, justo salió un artículo en el blog de Oculus Stories, que es el estudio que ha montado Oculus para experimentar con todo esto de historias, en lo que contaban unos cuantos tips que iban sobre esto, ¿no? Sobre cómo ellos en la primera experiencia se centraron mucho en hacer un bosque animado, que era muy complejo, ¿no? Y que ellos consideran que era una de las cosas que podían haberse evitado para darle más protagonismo a la historia y centrarse más horas en eso. Una rápida pregunta. Nada más en cuestión de costos e inversión, viendo que es una tecnología nueva quizás como está en desarrollo y demás, ¿tú cómo lo has visto en cuestión de inversiones, costos propios para poder iniciar una empresa o un negocio en realidad virtual? Bien, bueno, nosotros hemos iniciado la empresa ahora mismo con Capital Semilla. Estamos buscando inversores, por si hay alguna en la sala. No es broma, claro. Y, bueno, básicamente los costos de producción de una experiencia en realidad virtual no son muy distintos a la producción estándar de una experiencia antes en vídeo o en 3D. Sube un poco por el lado tecnológico, aproximadamente un 20%, pero siempre va a depender de qué quieras hacer, de qué de lejos quieras llegar, con la interactividad y con la interconexión de historias y todo esto. Pero no difiere mucho de una productora al uso, más esta parte tecnológica, esta parte de desarrollo es como un mix entre un estudio de videojuegos y una productora clásica. Por ahí va. ¿Usted cree que se pueda lograr algo así como una inmersión completa en la realidad virtual? ¿Una inmersión? Una inmersión completa, así como poder entrar completamente a lo que estamos viviendo. Sí, lo que hablaba antes, o sea, gracias a los estímulos externos con los aparatos que están llegando, podremos reproducir toda esa experiencia virtual en nuestro cuerpo real y sentir esa inmersión, ¿no? No sé si va por ahí lo que quería preguntar, ¿sí? Voy a soltar el mando porque si no, lo voy a lanzar sin querer. En cuanto a experiencia de usuario, ahorita está muy en boga hablar sobre la cero UI o la fake UI, la interfaz de usuario cero o la falsa interfaz de usuario. Bueno, entonces, ¿cómo se podría llegar a una integración completa de una realidad virtual o una realidad aumentada para que ese usuario no tuviera problemas al utilizar esa herramienta? No sé si han visto un vídeo o habéis visto un vídeo de una cosa que están haciendo ahora mismo en Utah, que es un espacio físico de verdad, se llama... ¿cómo era? Sí, The Voice, sí, pero estaba pensando en cómo le llamaban a la realidad virtual aumentada que le ponían un nombre, ¿no? The Voice, ¿habéis visto el vídeo? ¿Sí? Si no lo habéis visto, ya tenéis algo que hacer en cuanto acabe la charla, es espectacular. Básicamente, lo que te permite esto... Lo que te va a permitir The Voice es estar dentro de un edificio y con una gafa de realidad virtual poder ver un mundo totalmente fantástico, salvar la galaxia, pero dentro de un entorno controlado donde tú puedes tocar cosas y cuando lo tocas en el mundo virtual, en el real, estás tocándolo también. Hay botones, te pueden montar una nave, pilotarla... La experiencia es completa, ¿vale? Todo esto lo están haciendo y estará disponible a partir del año que viene. Van a montar un montón de centros The Voice alrededor del mundo. Así que espero que les vaya muy bien y lo podamos probar, porque seguramente será una experiencia alucinante. Hola, mi duda es un poco más técnica. He trabajado un poco con el Oculus Rift y tenemos problema en monitorear las manos. Ahorita vi que tienes varios dispositivos. ¿Qué recomendarías? Estamos entre un Leap Motion o algo por el estilo, para un simulador de manejo. Vale. El Leap Motion lo que está pasando ahora mismo es que es un poco impreciso. Depende mucho de las condiciones de luz y todo esto, pero se están haciendo buenas experiencias. Nosotros lo que hemos probado ha dado buenos resultados. Tenemos un estudio amigo allí en España que está muy enfocado a hacer experiencias con Leap Motion y con las manos y ellos están consiguiendo resultados bastante buenos. Luego después tenemos Kinect y bueno, Oculus ha comprado varias tecnologías en ese sentido de captura de tipo Kinect, para las manos y todo esto. Va a ser algo muy importante en el futuro, porque son interfaces naturales, que es lo que hablábamos antes. Hola. Ay. Bueno, mi duda es, como nos pusiste un video al principio de la conferencia, está el usuario con el Oculus y controlando con el joystick. ¿Crees que en un futuro sea posible estar dentro del videojuego sin necesidad de moverse, pero obviamente sintiendo lo que estamos interactuando dentro del videojuego? Sí. Hay algunas plataformas ahora mismo que te permiten, en una plataforma que resbala, moverte sin moverte del sitio, solamente resbalando los pies, y bueno, solamente teniendo estos mandos de Oculus o un Riser Hydra o cualquier otra cosa, poder interactuar con el resto de la experiencia, ¿no? Sí que será posible. Con mandos sí que es verdad que ahora mismo la mayoría de la gente sufre un poco de mareos, porque al mover la cabeza con la seta derecha, pero no moverla realmente, te produce ese mal rollo, ¿no? Pero bueno, todo esto irá avanzando. Obviamente ahora mismo hay muchas cosas en proceso de fabricación, hay muchos kickstarters de muchas cosas que probablemente se convertirán en estándar, y obviamente estamos empezando con todo esto, y sí, sí llegará seguro. ¿Más preguntas? No, se logra en emular todos estos, digamos, todos los sentidos. Cuando se logra en emular con la realidad virtual, ¿cree que la gente tenga problemas en diferenciar la realidad virtual de la realidad? Y en algún momento, ¿cree que las personas prefieran, no sé, digamos, pasar, no sé, como que el resto de su vida viviendo cosas en realidad virtual que en la realidad? Mira, esto tiene varias lecturas y varias perspectivas. Obviamente va a depender mucho de la vida de esa persona, ¿no? Y del entorno de estas personas. Por ejemplo, esto va a procurar que mucha gente que vive muy lejos de países desarrollados, pueda obtener acceso a educación y a tener compañeros dentro de grandes universidades o grandes centros de formación, donde si no fuera dentro de ese mundo no podría vivirlo, ¿no? Porque no podría costearse el viaje, no podría costearse las matrículas. Esto va a convertir que eso sea posible. Experiencias en realidad virtual para todo. Yo no lo creo. O sea, la gente vivimos de experiencias, ¿no? O sea, nuestras vidas son experiencias, son las cosas que nos están pasando en el día a día, el contacto que tenemos con otros seres humanos. Y obviamente hay una parte que se reproduce dentro del mundo virtual, pero algo que necesitamos es ese contacto con la gente, ¿no? Siempre va a haber de todo. Obviamente habrá gente que pase muchas más horas que otros dentro del mundo de realidad virtual. Y seguramente los medios lo tratarán fatal y será noticia, y será como estas personas de Corea, que de repente un chico que ha estado jugando videojuegos durante dos semanas enteras y le da un chungo, ¿no? Y claro, todo el mundo se hace eco de esa noticia, pero es una sola persona de cuántos millones de personas que hay en ese país que están jugando. Es relativo todo, ¿no? Sí que habrá problemas, habrá gente con problemas, creará adicción, pero como todo. Comer crea adicción y no es malo. Por ejemplo, yo tengo una duda. Cuando ya se logre, como dice mi compañera, emular todo, tengas una inmersión muy completa, no sé si existe algún estudio o algo así que usted conozca, ¿qué tan peligroso sería, por ejemplo, no sé, que te dé un paro cardíaco, un ataque de estrés, yo qué sé, que se vuelva realmente peligroso porque no sé, nos gusta jugar shooters o cosas así, ¿qué tan peligroso sería ya cuando esas experiencias sean tan completas, que casi no puedas distinguirlas, ¿no? Que si te disparan te pueda dar un ataque nervioso o simplemente digas, no, sí, ya... Bueno, a ver, habrá de todo, ¿no? Hay gente que tiene ataques de ansiedad por jugar videojuegos y dentro del mundo virtual será lo mismo. Esta gente también los tiene aquí sentados jugando, solamente tienes que pasarte por alguna fila y ver cómo se ponen algunos, ¿verdad? Pero, sí, o sea, yo también creo que habrá un mercado asociado a esto que será el de la monitoradía. Esto ya sucede, los objetos inteligentes, los smartwatches y todo esto que te monitorean, ¿no? Esto también irá por ahí en la ayuda, ¿no? De que te detectarás las pulsaciones, te detectarás si te va a dar un chungo y en algún momento, pues, te avisará y te dirá, oye, deja de jugar que estás en el límite, ¿no? Puede ser, no sé por dónde va a ir eso, pero hay... O sea, sin embargo, sí, siempre vamos a tener esta moral, ¿no? De saber qué va a suceder. Ahí va. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera es, este... ¿En un futuro podrás conectarte con otra persona al mismo tiempo en una realidad virtual, ya sea una persona desconocida? Ejemplo, yo aquí y una persona en Tokio. Sí, ya puede pasar. Eso ya sucede. Ya hay experiencia multijugador en la que te puedes conectar dentro de un mismo entorno con distintas personas que están en distintos sitios del mundo. ¿Es una plataforma base o tú la creas o cómo es eso? O sea, tú puedes hacer el paisaje donde van a estar o ya están prediseñadas. No, no están prediseñadas. Quiero decir, por ejemplo, para esta duda luego podéis coger a Néstor. ¿Dónde está Néstor? Hola, allí. Néstor está allí, saluda. Es nuestro ingeniero de Feature Lighthouse. Él tenía una empresa de realidad virtual también y ha creado una plataforma para construir infraarquitectura donde se pueden conectar diferentes personas desde diferentes sitios en el mismo sitio y explorar esa casa juntos. Eso lo ha creado desde cero, obviamente. Una más. Si al mismo tiempo se pueden conectar muchas personas, tú dices que la realidad virtual puede llegar a ser algo bueno, ¿no? En la educación, en docencia, en mil cosas. Pero también hay personas que no siempre les gusta hacer cosas buenas, que les gusta hacer cosas malas. ¿Crees que esto puede llegar a un futuro como hacer super hackers? ¿O llegue a afectar esto? Porque, bueno, si yo soy una persona que sé mucho de esto y tengo la posibilidad de mezclarme, meterme en otro lugar en realidad virtual, no hacer como lucro con esto. Sí, sí, sin duda puede pasar. También te digo una cosa. Prefiero que alguien haga maldades en el mundo virtual que en el mundo real, ¿sabes? Porque ahí es de mentira, quizás, ¿no? Siempre van a estar los hackers que si se monta una economía dentro del mundo de realidad virtual van a intentar reventarla y van a intentar hacerse con ese dinero. Y, bueno, habrá que tener cuidado, pero como en el mundo real. Por eso no tenemos por qué ponerle puertas al progreso. Y, por último, mi pregunta es, ¿crees que en un futuro esto llegue a ser como el uso diario de todas las personas? Sí, yo creo que la mayoría de las personas van a tener experiencias en realidad virtual entre los próximos tres y cinco años. seguro que una gran parte de la población del mundo va a tener sus experiencias y les va a gustar ver contenido, bien sea de ficción o bien sea porque su trabajo, hay una herramienta nueva que le ayuda mucho la realidad virtual o por educación o cualquier cosa. Gracias. Pásale, él. Buenas noches. Más que nada una pregunta. Si quisiera yo empezar a desarrollar contenido multimedia para lo que es la realidad virtual, ¿qué herramientas me recomendarías utilizar? Vale. Pues actualmente, sobre todo, hay como dos estándares bastante abiertos con mucha comunidad, foros, etcétera, que son Unity y Unreal Engine, que son dos motores de desarrollo de videojuegos que tienen soporte para Oculus. Son de desarrollo de videojuegos, pero lo puedes utilizar para crear lo que quieras dentro, ¿vale? Obviamente, pues, todas las herramientas que van asociadas a la creación de contenido de 3D, de vídeo. Si te quieres entrar en vídeo, pues, estamos hablando de VFX con, ¿cómo se llama? Me olvidé del nombre del software. Software de composición, al final, con un After Effects, con no sé qué, puedes meter efectos digitales en vídeo, ¿no? Pues, si quieres hacer en vídeo, esas son las herramientas. Pero para 3D, estos motores de render son geniales. Unity es el más sencillo para empezar. Mucha documentación, una edición gratuita, Unreal Engine también tiene una herramienta, la herramienta es gratuita, ¿vale? Entonces, pues, es bastante fácil empezar. ¿Ese contenido desarrollado podría ser compatible con todas las tecnologías que se han creado? Por ejemplo, lo que va a ser PlayStation, lo que va a ser... Sí, exactamente. Lo potente de estas herramientas, tanto Unity como Unreal, es que son compatibles tanto con PlayStation, como con móviles, como con PCs. Entonces, la misma aplicación la puedes portar a las distintas plataformas, ¿no? En Unity incluso lo puedes portar a WebGL, que es la tecnología para navegadores. Entonces, es súper compatible. Y, obviamente, un mismo desarrollo lo puedes portar a todo esto, con sus detallitos y sus cosas, pero sí, la respuesta es sí. Muchas gracias. Buenas noches. Mi duda es en cuestión médica. ¿Cuánto tiempo puede tener una persona, un equipo de realidad virtual? O sea, ¿cuánto tiempo puede mantener la vista en esos equipos? Es una buena pregunta esta y va a depender de cómo vaya evolucionando actualmente. Actualmente una Scarboard la recomendamos para experiencias de unos pocos minutos, ¿vale? Normalmente sobre cinco minutos como máximo. Las GRBR se pueden tener 20-30 minutos sin fatiga visual. Te hablo de la experiencia, ¿vale? De nuestra y de lo que estamos viendo con la otra gente. Oculus, yo personalmente he llegado a sesiones de dos horas, dos horas y media, cuando juegos o teniendo experiencias y sin ninguna fatiga visual y sin ningún mareo. Obviamente también llevo tres años utilizando cascos y también un poco la vista y el cerebro se acostumbra, ¿no? Al principio sí que es normal a lo mejor tener algún mareo. Hay una cosa que es muy importante para el tema de los mareos que es la distancia interpupilar. La distancia interpupilar, la distancia que tenemos entre las pupilas son las que hacen que el cerebro mezcle bien las imágenes. Si la distancia interpupilar dentro de un casco no está bien puesta, las imágenes no terminan de mezclarse bien. Es como cuando vais al cine, a una peli en 3D y hay gente que no ve en 3D. ¿Por qué sucede esto? El cine en 3D está hecho para la media de la distancia interpupilar de todo el mundo. En realidad virtual podemos configurar en el casco la distancia interpupilar que tenemos y eso hace que sí que todo el mundo pueda disfrutar del 3D. Incluso gente que tiene problemas de estrabismo con casco de realidad virtual consigue ver el 3D, cosa que en el cine es imposible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por la conferencia. Yo quería preguntar más acerca de lo que se viene a futuro en cuanto a los cascos, más que nada. Porque ahorita se puede meter al mundo virtual, ¿no? Y como decías, de que una persona puede estar en un concierto, en una tienda, pero qué tal si esa persona recuerda, por ejemplo, a un amigo o un familiar y quiere ir con esa persona al concierto. ¿Crees que realmente ya sí sea posible a un futuro crear esos cascos con las conexiones para que esos recuerdos se puedan ver? Sí, sí, claro. O sea, la tecnología está evolucionando muy rápido y sí, la respuesta es, obviamente sucederá y la gente, además, democratizaremos el sistema de grabar vídeo con cámaras como ahora mismo tenemos en los smartphones. Los smartphones tendrán con varias cámaras y podrás grabar vídeo 360 de tus recuerdos y revivirlo más adelante, ¿no? Es algo que es natural y que está por suceder. Perfecto, pues ya está, no hay tiempo para más. Muchas gracias. Nos vemos por aquí.